Gracias por la presentación. Bueno, igual, yo creo que la explicación que ha dado de los contenidos del trabajo ha sido bastante detallada en cuanto a sus objetivos, y simplemente igual remarcar un poco más en qué van a consistir, tanto los objetivos generales como los que van a crear el producto que pretendemos conseguir, y todo este trabajo en GECO. Como ha dicho Imanol, el principal objetivo primero es conocer realmente todo lo que se está haciendo a nivel institucional en GECO, es decir, todas las iniciativas de participación que se están de alguna manera impulsando o amparando desde el Ayuntamiento. No estamos hablando de toda la participación que existe en el municipio, pero sí tanto foros, consejos, experiencias concretas de participación, o algún tipo de programa o proyecto estilo al uso-sauso, ver un poco todo lo que tienen, tener una foto general de lo que se está haciendo en este momento, para poder ver de qué manera se pueden conseguir mejoras en la coordinación de los diferentes espacios, si se detectan, pues que se podrían complementar algunos de estos con la creación de nuevos foros, de nuevos consejos, o con la puesta en marcha de iniciativas distintas, o sea, tener una foto clara de cuál es la situación general, y en base a esto, pues hacer una propuesta de estructuración de la participación, que va a tener diferentes ámbitos, por decirlo así, esta propuesta. Por un lado, lo que sería la participación a nivel interno, y de qué manera podemos también mejorar la coordinación de todos estos espacios de participación, a nivel interno dentro del propio ayuntamiento, evitando sola para competencias, evitando duplicidades en los debates que se puedan dar en cada uno de estos espacios, y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la participación que se hace de cara hacia la ciudadanía. Y aquí entraríamos, como he comentado, tanto en los espacios estables, o espacios formales, tipo foros o consejos consultivos, como todas aquellas iniciativas o proyectos que se puedan ir incorporando a este plan de trabajo, que siempre, como ha dicho Emmanuel, va a tener como referencia el plan de gobierno, porque lo que pretendemos es que todas las iniciativas que se vayan a incorporar a este plan de trabajo, al margen de los espacios estables, estén centradas en proyectos y en iniciativas concretas, porque entendemos que es la mejor manera de demostrar que la participación sirve para algo, y que tiene un efecto que la gente pueda ver, que la gente pueda cuantificar en un espacio de tiempo relativamente corto. Es decir, hablar de participación siempre vinculada a proyectos concretos y siempre basada en un compromiso previo por parte de la institución. Y, por último, yo creo que la última pata del proyecto sería trabajar en la inclusión de las nuevas tecnologías como una herramienta más de mejora de los procesos de participación. Se está hablando cada vez más de la participación, de la gobernanza, de la inclusión de nuevos espacios de participación virtuales, y lo que pretendemos también es buscar una fórmula que permita a la participación, que de hecho ya se está dando en quecho, y a la que se pueda ir añadiendo en el futuro mecanismos de incorporación de las nuevas tecnologías. Y, bueno, yo creo que en principio son los objetivos del trabajo y lo que pretendemos hacer en estos meses.